Ya podremos compartir una birra, pero compartir una lata y... mejor no. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea. Los packs de Brahma ahora traen stickers. Pegue uno sobre la figura de su lata y listo. No los pegue todos juntos. Madure. Es un aporte de Brahma para disfrutar cuidándonos.